El apóstol San Juan nos ha acompañado en las reflexiones propias de Navidad. Ha sido nuestro guía y estamos llegando el día de hoy, prácticamente al final del tiempo de Navidad. Mañana, con la bondad de Dios, celebraremos la fiesta del bautismo del Señor. El bautismo de Cristo, cuando se deja ver el Espíritu Santo y cuando se escucha la voz del Padre, es una de las grandes epifanías. Porque en el fondo, el telón que está detrás de todas las lecturas de esta última semana, tiene que ver exactamente con eso, con la epifanía, con la manifestación de Dios. Entonces, como última epifanía que viene a cerrar el tiempo de Navidad, y epifanía que también prepara la entrada del tiempo ordinario en nuestra liturgia, vamos a tener la fiesta del bautismo del Señor. Pero mientras tanto, es bueno recordar que en este recorrido ha estado con nosotros el apóstol San Juan. Ahora, las palabras de hoy tienen un poco el sabor de un testamento, amoroso testamento que este gran apóstol nos deja, para que sepamos cuál es el fruto último de la encarnación. Creo que tiene una enorme importancia en el pasaje de hoy. Creo que es bien importante en este pasaje lo que se nos dice de escuchar. Sabemos que Dios nos escucha. Y es muy interesante porque en un pasaje anterior nos había hablado San Juan sobre cómo nosotros tenemos que recibir el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios lo recibimos cuando acogemos el misterio de Cristo, concretamente su sacrificio, el valor de su sangre. Cuando nosotros acogemos el valor del sacrificio de Cristo, cuando recibimos ese testimonio, entonces se abre un camino. Bueno, es como si sucediera precisamente una epifanía en nosotros. Se abre un camino de gracia. A eso debemos llamar verdadera escucha. Eso es escuchar verdaderamente al Señor. Y cuando nosotros así escuchamos al Señor, cuando ese canal queda abierto, porque Él lo abrió, y lo abrió con el sacrificio doloroso, pero cargado, cargado de amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ese camino queda abierto de allá para acá, el camino queda también abierto de aquí para allá. Ese es el otro aspecto de la encarnación. La encarnación significa que yo recibo lo que Dios me da, pero también significa que el puente que Él ha establecido es un puente de doble vía. Y entonces ahora yo también puedo hacer escuchar mi voz en los cielos. Si yo recibo la voz del cielo aquí, yo que soy tierra, si yo recibo la voz del cielo en la tierra, entonces mi voz, mi voz de tierra se puede oír en el cielo. Y esta es la confianza cuando hacemos oración. Eso es lo que nos dice el apóstol. Cuando hacemos oración tenemos certeza de ser escuchados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido transformados por la voluntad salvadora de Dios. Su voluntad bendita de salvación nos ha hecho distintos. Y ahora que le hemos escuchado, y ahora que el canal de comunicación está abierto, entonces sabemos, sabemos que Él también, Él también nos escucha. La encarnación no queda entonces como un misterio del pasado, sino como una realidad presente que se renueva en cada plegaria, en cada súplica, en cada alabanza. Gloria a Dios para siempre. Amén.